Remy Valenzuela es expulsado de la academia por meterse con Patty Chapoy, luego que la famosa comunicadora emitiera su opinión sobre uno de los jueces debutantes en la nueva temporada del reality show de música y que éste se le fuera con todo, otra situación aviva la polémica. Y es que en el segundo programa que se llevó a cabo la noche de este domingo, no fue precisamente el desempeño de los alumnos lo que llamó la atención, sino la ausencia de Remy Valenzuela. Vale mencionar que en sus redes sociales, el exponente del género no ha hecho referencia a los motivos de su falta en el programa y tampoco lo ha hecho Adal Ramones, el presentador de la academia. Por su parte, Dagna Paola y Alexander Hacha, quienes también forman parte del panel de jueces, dijeron desconocer los motivos por los que el cantante no estuvo en el segundo concierto, aunque dejaron entrever que no seguirá en el show. Recordemos que todo comenzó luego que en una entrevista con Adal Ramones acerca de la primera presentación de los participantes y de los jueces, Patty Chapoy fuera tajante al señalar que Valenzuela no le agradó e incluso mencionó que ni lo conoce. Refiriéndose a él como el niño del sombrero, Chapoy puntualizó que su presencia en el panel de coach está de sobra y es irrelevante. Por su parte, el intérprete de música regional mexicana respondió a la veterana periodista de espectáculos tras lo que consideró comentarios desacertados. En dicha oportunidad aseguró que por si la titular de Ventaneando no lo sabe, él cuenta con una buena carrera profesional y además su música es muy popular en las plataformas digitales. Asimismo, se encargó de dejar claro que no sabe a lo que se dedica Chapoy, aseverando que no es Pedro Infante para gustarle y destacando que es un millennials, por lo que considera que Patty está pasada de moda. Por último, recalcó que cada logro obtenido ha sido demostrado por su trabajo, indicando que no sabe si Chapoy ha llenado un palenque algún día porque él lo hace cada fin de semana, algo que no todos alcanzan. No sé si ella haya rellenado un palenque algún día, yo lo lleno todos los fines de semana y no cualquiera, hay muchos artistas del regional mexicano que no los llevan. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.